¿Cómo es eso? Pues haz de Titi, no sé, haz cosas que haría Titi Di cosas que haría Titi Le diría a Titi qué decir No Ay, qué buenos recuerdos Vamos, Titi, vamos a mi casa Un segundo, Titi, vente Vamos, Titi, ven Corre, corre Echamos una carrera a mi casa, vale, Titi Quien gane se lleva Cinco diamantes Venga, tres, dos, uno, ya Corre Titi, no pegues